La vio la puerta correcta ¡Mi amor! ¡Hernandita! ¡Joel! ¡Chapa esta vaina! ¡Chapa! ¿Qué es esto? ¡Ahí va atrás! ¡Ah! ¡Agarra! ¡Ya! 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 ¡Sí! Mi amor ¿Qué es mi amor? ¿Y esas mochilas? ¿Ah? Son mía fe Un ratito, a ver el campo Cuidado, cuidado ¡Cuidado, tu piel! Ya ¿Ves que me atorza el cuello? ¿Hernandita? He venido a quedarme Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo es preparado Porque llegó el baño De la destrucción Voy a vivir aquí ¿Cómo es eso que has venido a quedarte? ¿Cómo es eso? He venido a quedarme, pues He venido a quedarme, hijita A ver, a ver si entendí ¿Ah? Me estás diciendo que ¿Te vas a quedar aquí A vivir con nosotros En mi casa? No, 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 corrección No, no, en tu casa No, no, acá Acá, acá En este cuarto En este espacio Mera que cheche también Joel, ¿te volviste loco? ¿Qué cosa? Bueno, todavía me voy a traer Algunas cositas de mi casa Un par de maletitas más, ¿no? Pero Pero yo creo que sobraba En ese ropero Entra todas mis cosas, ¿no? Además, ¿qué te pones loco hoy? Si hemos vivido juntos Bueno, vivimos juntos antes Porque estábamos casados Ah, a ver, un ratito Para tu coche La Nani Y el doctorcito ¿Están casados? No Ah Pero Pero, ¿qué? ¿Qué? Pero nada A ver, tu viejo Y tu vieja Después de su divorcio ¿Se han vuelto a casar? No, tampoco Ahí está, pe Esa para que veas, pe Que en esta casa No se necesita El sagrado sacramento De matrimonio Para vivir juntos, pe ¿Ah? ¿Ya ves? Así que voy acomodando Mis cositas nada más Joel, escúchame una cosa A mí lo que ellos hagan con su vida Me tiene sin cuidado A mí me gustan hacer las cosas bien hechas Y tú y yo volveremos a vivir juntos Solo cuando estemos casados ¿Ok? Fernanda, no se ha chapado A ti, guau Joel, ya dije lo que tenía que decir Así que por favor Saca tus mochilas de mi cama Fernanda La única manera De que tus padres acepten De que tú y yo nos casemos Es Que vean que Vivimos juntos ¿Cómo? ¿No entiendes? No No, o sea Si tú y yo vivimos juntos Tus padres se van a ver obligados A que nos casemos ¿Entiendes? A ver, mi amor Mi papá nunca va a aceptar nuestra relación Y mi mamá tampoco A mí no, no todavía la podemos convencer Fernanda, entiende, mira O sea Si tú y yo vivimos juntos Tus padres nos van a obligar a que nos casemos O sea La única manera que nosotros nos casemos Es que Vivamos juntos primero, ¿me entiendes? Mira Ay No, 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 no No sé, no sé No sé, Joel Yo lo que pienso es que Tú te estás aprovechando de la situación No, no, no No, no Pongámonos allá Isabela Picasso Maldini ¿Tú crees que va a reconocer Ante la sociedad alimeña Que su hijita está viviendo en pecado con un marginal? Ah Ya entiendo Ya entiendo Si nosotros vivimos juntos La sola idea de que eso suceda Los va a asustar Ahí está Así que Nos van a obligar a que nos casemos Ay, amor Es lo máximo Ay no, ay no Lo sé, lo sé Bueno, ahora mi papá y mi mamá Son de viajes La primera en enterarse Va a ser mi nola Ya, pero un ratito Este, una cosa, ¿no? Este O sea, si tú y yo Vamos a vivir juntos En este cuarto Y vamos a dormir juntos En esta cama Exijo Que regresen los chiquitinkos Joel Tú solo piensas en eso, ¿no? Mmm Como voy a pensar No, no, lo siento Yo Yo no sabía que era Y yo que pensé Que después del fallido intento De incendiarnos la casa Con querosene Las cosas iban a estar Más tranquilas Sí, perdón Estoy Estoy muy apenado, Nona Y la verdad Que creo que tienes razón Yo Lo que le hice a Grey No estuvo bien Sin remordimiento Por favor Tu fracaso matrimonial Con esa chica Se veía venir Pertenecen a mundos distintos Ya No, no, perdón Pero no estoy para escuchar Este tipo de sermones ahora Perdón, Nona Permiso ¿Cuándo será el día Que dejemos de tener problemas Con los González? Eso nunca va a suceder, Francesca ¡Nani! Te tenemos Buenas noticias Joel y yo ¡Vamos a vivir juntos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Todo preparado! ¿Por qué le da? ¿Por qué le da? ¿Por qué le da? No, también ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora va! ¿No le estás bien? ¿Cómo voy a estar bien Después de lo que acabas de decir? ¿Eh? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Ustedes no están casados Ay, Nona, por Dios Tú y Carlos tampoco están casados Es diferente La única culpable Que en esta casa Se vive en pecado Eres tú, Francesca Los sagrados valores morales Que yo he inculcado En este sacrosanto hogar Se vinieron por los suelos Cuando trajiste a vivir Ese jígolo de quinta Hablo el bechado de virtud Francesca, Susu y yo Estamos casados ¿Qué ejemplo le quieres dar a tu...? Ya basta, ¿quieres? A ver, Nona Mi Nona no ha influido en nada En la decisión que Joel y yo hemos tomado Nosotros nos amamos Y vamos a vivir juntos Así que, a partir de ahora Me van a haber más seguido por acá ¿No hay un abrazo de bienvenida? Ven, Nani, Nani Yo me retiro Joel ¿Me dejas hablar a solas con mi nieta? No te preocupes, Penoni Entre nosotros no hay secreto Si o no hay amor, ¿no? Mi amor, espérame en el cuarto ¿Ah? ¿Sí? Ya, ya Nani, no me la demores mucho, Pei Por favor, ¿ya? Te espero arriba Para inaugurar el cuarto con... ¡Fernanda! Una palabra más de este individuo Y te juro que... Ya, ya, mi amor Vete al cuarto Vete, vete Esa, esa Vete Ya, rápido Fernandita No puedo permitir Que cometas una locura De esta magnitud Nona Yo vine a decirte que a partir de hoy Joel va a vivir en esta casa No va a pedirte permiso ¿Fernanda? ¿Cuando se enteren tus padres? Ah, ya soy bastante grandecita Como para saber lo que hago, Nona Y ahora, si me permites Voy al cuarto Que Joel me está esperando ¿Ya? ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Ay! ¡Joel! ¡Por Dios! ¡Fernanda! Lo siento mucho Pero desde que vivimos juntos Tengo ciertos derechos Sobre tu persona Y ahí voy Sobre tu persona ¡Ay! ¡No! Joel Mira, debe ser mi Nona Por favor Pórtete bonito ¡Adelante! No me pregunte por qué Pero su Nona Quiere hablar con usted Hola, Monserrat ¿No sabes saludar? Me ha creado Ahora entiendo Porque quiere hablar con usted ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.